La mitad de los TikToks que están en tendencia no tienen sentido, no hay por dónde cogerlos, no lo entiendes, no lo entiendes ni lo que lo han hecho. Y de repente se hace viral porque una persona no lo entiende pero le parece divertido que la otra persona haga algo que no tiene sentido. De eso trata TikTok, se viraliza lo que no tiene sentido, o bailes absurdos o cosas que no tienen sentido. Por favor, haced cosas con sentido, poned una canción con un contexto que no se puede ni llegar a entender que es de trap y que dice porque le gusta mucho cómo mueve el brazo, y eso lo hace otra persona poniendo la música por encima y hace mirando para arriba y para la derecha, cosas así que no tienen sentido y la gente lo viraliza porque no tiene sentido. Ya está, he explicado, he explicado, aunque no he explicado nada.